...reporte mientras la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas denunciaron que están siendo azotadas por delincuentes que sin limitaciones penetran con frecuencia a sus negocios y sustraen artículos mientras en las afueras les arrebatan las carteras a los clientes. Wendy Hill tiene esta historia. En Villa Consolo no hay una zona, no hay una tienda que no se le hayan metido. Son unos 3 mil dueños de negocios a nivel nacional aglutinados en la Asociación de Comerciantes Dominicanos. El problema de la delincuencia es el mal común entre ellos. Esto nos tiene intranquilo. Como sabrán, esto aleja a nuestros clientes, llevándonos consigo pérdidas importantes y la paz es lo más importante para que pueda haber progreso en todos los órdenes. El señor William Rodríguez, que es dueño de comercios ubicados en Villa Consuelo, denuncia que solo en lo que va de este año le han robado en seis ocasiones, traduciéndose esto a cuantiosas pérdidas. Me han desmantelado. Se me llevan las consolas de los aires. Cuando te dañan una consola o un aire, un aire de cinco toneladas, por ejemplo, te cuesta 200 mil pesos. A mí me han dañado tres consolas en una sola noche. Explican que los malhechores se las ingenian para lucrarse con frecuencia de sus tiendas, sin que se tomen medidas para frenar la situación. El director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Ten, de quien conocemos su nombre de trabajo dedicado. Sin embargo, entendemos que sus subalternos no están respaldando su política de trabajo. La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas indican que se sienten atados de manos porque la justicia no les garantiza su seguridad. La policía no le voy a negar que en ocasiones lo detienen, pero el fiscal al otro ya lo suelta. Yo he ido donde el fiscal. Es más, yo tengo querella puesta, denuncia puesta en la fiscalía desde enero. Y hace menos de 15 días yo fui donde el fiscal y me dice, no, no ha salido. Las zonas más afectadas por la inseguridad ciudadana son Las Palmas de Herrera, Los Alcarrizos, Villa Consuelo y Zona Oriental. Otro problema que tiene al borde de la quiebra decenas de negocios es el incremento de hasta un 100% de la tarifa eléctrica. No estamos viendo una rebaja de acorde a lo que nos cobraron de más en los últimos meses. El presidente decretó de que eso fuera disminuido. Lo que no ha rebajado ha sido insignificante. Estos dueños de negocios esperan que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas para evitar que la delincuencia y las altas facturas energéticas continúen robándole su tranquilidad. Wendy Hill Noticias, Telemicro.